y ahora vamos a seguir con la ayudantía a esto le voy a llamar saxby1 y vamos a ver como otras formas de hacer esto entonces lo primero que vamos a ver es que con esta de esta forma OMP se encarga de decidir cómo dividir el trabajo en cuántos bloques y de qué tamaño cada uno de los bloques en los que se va a dividir van a ser eso también podemos definirlo nosotros entonces si aquí en pragma OMP parallel for agregamos un schedule que esto es sobre cómo se va como agendar el trabajo o sea cómo se va a asignar el trabajo de cada elemento del for a cada thread de ejecución y si usamos en este caso podríamos hacer algo como static 1 y este static lo que hace es que antes de ejecutarse define qué bloques se van a dedicar en qué thread también está como la opción de hacer algo de usar dynamic y eso lo que hace es que no se decide antes de ejecutarse sino que a medida que los threads van van terminando su trabajo se decide qué otro trabajo comenzar el dinámico en general es bueno cuando no se sabe cuánto trabajo hace cada thread entonces puede que haya un thread que por alguna razón tenga muy poco trabajo entonces si tiene muy poco trabajo la idea es que comience otro trabajo lo antes posible y de esta forma es como más balanceado el trabajo total que hace cada thread en este caso sabemos que el trabajo es siempre el mismo es como esta operación y multiplicado por la cantidad de veces que sea necesaria para cierto tamaño de bloque y este 1 lo que hace es indicar el tamaño de bloque si es que es 1 el tamaño de bloque es 1 entonces cada cada bloque contiene una sola operación y cada thread haría una sola operación como en cada pasada y esto sería el equivalente a la forma que les comenté recién que es buena en GPU pero normalmente mala en CPU pero aquí uno también podría por ejemplo definir un tamaño de bloque de 1024 quizás y al principio podría parecer que no hay mucho sentido en usar como definir manualmente el tamaño de bloque si el OMP ya lo puede hacer por sí solo y con este ejemplo que es tan simple en general no se ve como ninguna mejora pero esto probablemente es más útil en cosas más específicas donde por alguna razón haya que limitar el tamaño de bloque o también podría ser un poco con temas de lectura y escritura de memoria que dependiendo del tamaño de los cachés puede ser o sea uno puede como hacer que las lecturas sean más se hagan de una forma más eficiente si es que uno limita el tamaño del bloque bueno aparte de eso esto es básicamente lo mismo que lo anterior solo que con el tamaño de bloque definido manualmente y bueno a partir del tamaño de bloque también es como indirectamente se define la cantidad de bloques ahora vamos a ver una forma como ya más manual de programar esto donde uno se encarga de cómo se ejecuta el paralelismo y no tanto como simplemente que lo haga OMP por su cuenta entonces ya entonces aquí lo que vamos a hacer es en este caso primero otra vez necesitamos el pragma y en este caso otra vez vamos a usar OMP paralel pero en este en este caso en vez de simplemente indicarle que paralelice el for siguiente vamos a hacerlo como el paralelismo manual nosotros eso sí le vamos a indicar que hay ciertas variables compartidas que son S X Y A N y además el NT que lo tiene que recibir como parámetro y este NT bueno es para que nosotros sepamos cuántos threads se van a se van a usar y podamos paralelizar de acuerdo a esa cantidad de threads entonces esto se encuentra dentro de un bloque este pragma se aplica a todo lo que está dentro de este scope y entonces aquí lo primero que vamos a hacer es obtener como el índice del thread entonces si tenemos cuatro threads cada uno de los threads va a tener como índice el cero uno dos y tres y esa es como la forma de diferenciar en qué threads nos encontramos y de definir el trabajo que realiza cada uno y el trabajo que va a realizar cada uno es sobre un bloque sobre un bloque del arreglo original entonces vamos a definir el tamaño de ese bloque y es el tamaño de ese bloque es el tamaño del problema dividido en la cantidad de threads pero tenemos que asegurarnos de que como las divisiones no enteras no causen problemas así que para eso se usa como la función techo que say c++ creo que tiene una función sale pero vale es lo que se usa normalmente y que también es más eficiente es tenemos como el tamaño le sumamos nt menos 1 y después lo dividimos en nt entonces bueno lo primero que hay que tener en cuenta es que esta es una división entera o sea el resultado siempre va a ser entero y al sumarle nt menos 1 lo que hacemos es que el como si n está un poco por debajo del valor de nt entonces lo que hacemos es sumarle lo suficiente o sea está justo por debajo de un múltiplo de nt por ejemplo si n vale por ejemplo 5 por nt menos 1 al realizar al realizar la división normal la aproximación como siempre va hacia abajo y estaríamos como perdiendo una parte de los threads entonces lo que queremos hacer es que n o sea es que esto quede por encima de ese 5 por nt pero queremos que no sea grande lo suficiente como para que llegue a 6 por nt y para eso como le sumamos nt menos 1 que lo que asegura es que si n está por debajo de un múltiplo va a quedar siempre por encima pero si es que n es justo un múltiplo no va a alcanzar a llegar al múltiplo siguiente y bueno es suficiente así con que recuerden que esta es como una forma quizás más eficiente de calcular la función techo y ahora para cada thread en base a ese al tamaño de bloque podemos el definir dónde comienza o en qué índice comienza ese bloque a partir del ID del thread por el tamaño del bloque y ahora vamos a iterar sobre los índices de ese bloque realizando la operación de SACSPAIR y acá otra cosa como el n no siempre es un múltiplo de nt aquí además hay que agregar otra condición de que i sea menor a n porque en el último bloque si es que n no es múltiplo de nt el último bloque va a incluir como ciertos índices que en realidad están fuera del rango de que son mayores a n o sea están fuera del rango de estos arreglos y bueno daría un error de que se está intentando acceder a una zona de memoria no reservada o se está accediendo a un rango no válido así que nos tenemos que asegurar que i sea menor a n y acá simplemente realizamos la operación que la voy a copiar arriba y eso sería como la forma manual de hacer esto voy a cambiar acá para que lo puedan comprobar hay que pasarle el nt esto creo que no como al final si era eso entonces ahora si usamos con 10 por ejemplo nos sigue retornando los mismos resultados y si ejecutamos esto es con 10 elevado a 8 nos dio 0 29 creo es un poco menos de lo que nos había dado antes 0 31 no no si es más si como un está como dentro de cierto rango así que prácticamente como el mismo valor y si nos damos cuenta con 2 también es 0 21 en delante nos había dado 0 22 también está como bastante cerca y si seguimos con más núcleos igual sigue disminuyendo creo que todos los valores no vale el 4 era más pequeño antes así que si esto es básicamente los resultados son básicamente los mismos hay cierta probabilidad de que sean un poco mayores o menores en cada ejecución así que por eso se podría ver cierta diferencia en este caso creo que estos tres primeros fueron menores pero como este ya es mayor sabemos que no es lo normal o no siempre son menores y si uno ya quisiese hacer más comparaciones necesitaría empezar a necesitaría como obtener muchos más datos y después compararlos con gráficos quizás y bueno en este caso que también es como uno de los más simples es como lo normal que los dos o bueno los tres estén no lo probamos lo voy a probar para que sea un poco como afecta el tamaño del bloque entonces ahora está con 1024 que es un tamaño de bloque como ya bastante grande debería ser como ya deberían con eso obtener resultados similares a esto si lanzándolo con 10 elevado a 8 por defecto y con el que hicimos acá lo dividimos como en 10 a la 8 dividido en 4 que es como harta la diferencia con 1024 pero 1024 ya es suficiente como para que las desventajas o para que los problemas que ocurren cuando son muy pequeños ya ya no estén presentes entonces como lo el único como tiempo extra que se le podría negar es ya la coordinación de los tres pero tampoco es como que en este caso sea tan grande ahora si por ejemplo vemos con 1 a ver cuánto demora con 1 es 0,2 y si uso 2 si se dan cuenta está mejor de lo que esperaba ahora me está quedando la duda de si lo guardé bien si aquí por probablemente está como ocurriendo alguna optimización por debajo para que el tema que les comentaba no afecte tanto porque está obteniendo los mismos resultados que con otros sí vale en eso quedaría la ayudantía de hoy y ¿Qué es lo que está pasando?